¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Os voy a dejar con una partida muy interesante y la verdad es que bastante chula En la cual juego con Esaiz, ¿vale? Que es un jugador profesional que actualmente está jugando para Movistar Riders Seguramente muchos de vosotros le conoceréis, es un chaval la verdad es que súper agradable Y bueno, tenía un poquito de trato con él, muy poquito Y el otro día en su directo le pregunté si podía jugar y demás Me dijo que sí, que adelante Y nos echamos una partida, ya que no me dio tiempo vaya a jugar más Así que nada, os dejo con ella Ya os digo, una partida, él creo que rondaba el Platino 2 o algo así La mía era la primera ranked que jugaba esta season, ¿vale? Porque no he jugado ranked en ese momento Así que ahí la tenéis, una ranked la verdad es que bastante potente Y desde luego que jugando con él, muy chula Porque se nota pues un poco la experiencia de que es un jugador profesional Y la verdad es que hay mucha diferencia Hay mucha diferencia de cómo juego yo, a cómo juega él y demás Pero bueno, la verdad es que la partida está muy chula Y espero que la disfrutéis Yo es que no he jugado este mapa en ranked ni de momento, vamos, ni una vez Si estamos ahí, Martínez Yo creo que lo habré jugado como cuatro o cinco veces, como mucho ¿Acopel ya está? Están ahí en guardería Sigo saliendo apuntando para la puerta principal Yo voy a entrar por café ¿Dónde están? ¿Abajo uno? Mira el tío, cómo me salía el cabrón Eh, meto Droneye ¿En café? ¿Has dicho? Sí, sí, tienes un Cap-Gan en la puerta A la izquierda nadie En café limpio A ver, entro Otro Cap-Gan en la doble Roto En amarilla no se ve a nadie Banditocado Tienen comunicado Hay un Injured El Injured es el Bandit Marcao Está Injured y uno en la puerta Marcao, marcao todo Tengo al Dock aquí El King Tenemos uno dentro de Punto El Cap-Gan y luego el otro Dock que no sé dónde está El Dock está conmigo por aquí, por esta zona Por... Ventanas Muerto Detrás ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué susto me acabo de dar, jamao? Que pensaba que era una... ¡Ja, ja, ja! Que pensaba que era un puto aliado Tú, mira, mira Míralo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Qué susto! Pues, escúchame, me ha seguido La tía, eh Vaya huevos Madre mía Eclipsando al jugador competitivo Estoy... Esto es increíble ¡Ja, ja, ja, ja! Tenemos un giri que tiene que estar flipando Nos ha muteado Ya tiene título tú pa' vídeo ¡Ja, ja, ja! ¡Gano un jugador competitivo! ¿Qué, qué, A3? ¿Estás aquí, hermano? No Tiene que estar flipando el poquito ¡Ja, ja, ja! Bueno, no Yo creo que nos ha muteado Desde el principio Como te ha dicho ¡Oh, fuck in España! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuck in España! ¿Qué? Lymponic modo mono Ya Nada, eso es que no sé Ni dónde está la dronera Ah, sí Aquí Se corta Cuando cambia escena el juego Se corta, tú Sí Lo de border que sale Es algo que no está 100% Unos barriles Son conclusiones Conjeturas Ojalá no ¿Cómo estás, Sara? Está clear Voy hacia la derecha Ahí va Uno al fondo, a la derecha No, creo que lo ha tirado mal Ah, bueno Tengo control de esa puerta Tengo control de esa puerta Uno jugando en dragón A tu derecha, amigo A ti, no, no, a ti, te mate, te mate Está jugando a tu derecha Joder, qué susto me ha dado No lo veo, tío Sí, sí, me viene aquí, me pica No, me tumbó Joder Qué raro se me hace que me den los calados No podemos abrir ninguna pared, ¿no? ¿Qué pasa, Limbo? One friendly, a reno O le he roto Sale, 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 sale por el pasillo Dos por el pasillo En el spot Siguen dos ahí, eh, a ti Uno en punto, solo dos Tengo uno aquí Tu momento Se acabó Los dos se meten para dentro Por el punto Está detrás, eh Claro que sí Pasillo, por pasillo Te va a un... Por el pasillo Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Brutal, atípico Esto para ti Con cuatro galaxias ¡Pum! La gente esa que te salta por ventanas Que no entiendes un cagado lo que hacen Son mejores Lo han leído mejor que tú, Finn Claro El llorar, oye, tío Es que son unos monos Me saltan por ventanas Hermano, haberlo visto ¿Sabes? La game sense es mejor que el tuyo Ya está, no pasa nada En su cabeza era buena idea Claro En su cabeza todo era bonito Están en drogues Vuelvo, vuelvo a... Vuelvo a su port Uff Ya te aviso Huele a que llevaras el zerman Huele, huele, huele ¿Puede ser? ¿Puede ser? Claro Llevaras ese slaco ¿Es seguro? Sí, claro Sí, pero gracias Y eso Te hace de puta Mira Solo he salvado yo el dron Bien, buen equipo tengo No llores No llores Creo que ni también la... ¿Puede ser guiris, coño? Me vio a Dokabe Que full support, tío Ahí va, mira Full hand El cap Full hand Full hand Full hand Full hand Full hand Full hand ¿Puede ser pasión por ahí? ¿Puede ser chan y tú baja? ¿Puede ser pasión por ahí? ¿Puede ser pasión por ahí? ¿Puede ser pasión por ahí? Les voy a robar las camps ¿Vale? Un perfecto Porque está frío esto que te cagas Un arriba por café de niños El Jager me presiona aquí abajo ¿Mí? ¿Cuál es muerto? Tengo al Jager por main ¿Vale? El Jager estaba por arriba Sí, se ha drogado Tengo uno en drogas Y otro... ¿Drogas es el punto este, tío? Mewel, Mewel Tienes a uno... ¡Pah! No sé, qué pasa Justo debajo, ¿no? No sé Ahí, ahí He pillado cámaras, ¿vale? La HP un montón Oh, arriba hay otro Hay uno arriba, ¿eh? ¿Dónde, dónde? Al lado de cadáver Justo Hay dos coca Uno nada más Entrar por main Hacia punto a la izquierda ¿Estaba uno arriba o qué? Sí, sí El Vigil está rumeando arriba No, el Vigil tropeó al punto otra vez Ah, el Vigil Vale, vale Sí, vos coge el trupe la mano y así puedes Eh, va No creo que suban Pero... Todo puede ser Vigil sigue en punto, ¿eh? Vigil está... Ahí Tienes ahí dos spots Uno en hockey Y otro detrás de la bomba de A ¿Bomba de A? Justo uno... Justo detrás de la bomba de A Detrás de la bomba de A Y otro detrás de hockey El siguiente Sigue detrás de hockey Uno en hielo Otro en hockey Detrás de la bomba de A Detrás de la bomba de A Otra vez Detrás de hockey Lo tienes ahí limbo Nada, lo matan Otro en baño Ya, va Que ya ha entrado, ¿eh? Sigue detrás de Alpha Nada, está rotado Estuvo un momento de limbo de brillar Vale Detrás de A Alpha, al lado de la mesa Para puerta De Alpha Bueno No extrae, bro No he leído en Reddit Y Reddit siempre lleva la razón ¿Y dónde se defiende? Según Reddit Sí, va, chavales, ¿eh? Con confianza De verdad No os preocupéis, tío Acabamos de perder dos rondas Pero es remontable O sea Cabeza arriba y para adelante, chavales Venga, ¿eh? Eh, yo Eh K3 ¿Me escuchas, hermano? Tú eres un f*** Visto, ¿ok? Tú puedes hacerlo A ver, que no me escuchas Me ha muteado No, a poneros otro Que no pase frío Anda Sí, porque últimamente Últimamente Para cosas jodidas, ¿eh? La greta esta en Madrid Macho, hace más frío Se ha traído las nubes Se ha traído 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 Con su cochecito eléctrico Y se ha traído Las nubes Hasta luego Sí Vale, creo que Creo que para las próximas, chavales Tenemos un fichaje estrella ¿Dónde están? Mira Puede cobrar arriba, ¿eh? Arriba tienen que estar ya, ¿eh? Sí, sí, sí Tengo cerca yo Han droneado scrap de mí Ahí va, se la llevo ¿Punto? ¿Inside? Sí, creo que están en punto Chavales, que está muy fuerte Uno en punto La gridlock tocada No sé dónde está, ¿eh? Un drone, un drone, un drone Está droneando el pibe Ahí, chavales, con cabeza No dropeamos Nos hablamos ¿Qué no dice? ¿Qué no dice? Está bien, la rima en la nipple Uf, uf, carense No, no, no A ver, lejando ahí Me ha dejado morir El hijo de puta, ¿sabes? Ahí va mi, güey Yo voy con 50 segundos Hace un poquito de Zoom con la ACO Y ahí fue Y viéndolo pegársela Haciendo lo bonito Y algo bonito Uff Uff Se ha liado Hombre, no Y limbo con la escopeta 30 segundos de tiempo Limbo que se ha jugado con las pipas Se ha jugado con las copes Camuflaje legendario Como podemos observar Está afundo A Limbo Jogando pasivo Le vas a salir Primer cap Limbo que es Limbo que es azul Sí, como si lo tuviese el mos Sí, como si tuviese el mos A mí me ha pasado antes Obviamente el fallo del juego no es No es el juego Hay falta uno aquí Ahí se puede abrir si queréis Falta algún refuerzo Yo no he puesto Aquí estos dos si queréis Los dos que te acabo de marcar Encerrar la puerta esta No se entere Tienen Twitch Tienen Twitch Tiene por el este puede ser La ventana esta ¿Este que es? Sí, la viví yo Ah, vale Ah, vale El este es live El este es... Están todos aquí en main La tapo yo Cuidado, cuidado Han gastado piña Ya hay de todo ¿Hay alguna hatcha aquí para rotar? Ah, piñita me va Hostia, lo que fallo Si, a ver El esto es Ese que miraba, tío Any pases se puede No con un tubo No con un barriguere No estoy yendo If YOU Vamos aquí... Si Difi estaba por amarilla Más menos Si Lo tenia bien Bueno Abriera No me sé el mapa Zodrón de Tricks Han abierto a ella Estáis bien clavos Te dejo plantar, ¿eh? Deja, deja, o sea Mira donde estaban mirando ¿Una? Aguanta que no me han visto a mí, ¿eh? Vale, yo les hago perder el tiempo ¿Y me dais algún call? ¿Uno en punto de haya? Me ha acusado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? Me he fallado con la SMC Mira, mira, mira Te le he hecho el todo chiquito, cabrón ¿Qué le he hecho el chiquito, 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 chiquito ¿Qué le he metido ahí? Yo me he hecho coseado, cabrón Me he huijado Va, 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 es verdad, es verdad, tío Eres buenísima, tío, pero O sea, así, así ¿Tú qué, mi colonia? Muy buena ¿Con Mother Warfare, no? ¿Con Mother Warfare? No puede, no puede, no es verdad Pero el thinking I'm trust, o yes, I am ¿Por qué dice, tío? Pero si yo no me han dicho nada al guiri, pobrecillo, tío O sea, ya solo lo está diciendo el mismo, ¿eh? Porque va a un fin Voy a decir que me desmute ¿Estás aquí, tío? ¿Estás aquí, tío? ¿Estás aquí? Ah, bien No te preocupes, tío No te preocupes, tío No te preocupes, tío Puedes hacerlo, puedes hacerlo ¿En qué, perdón? ¿De dónde vas a jugar Valky? Puedo ir con ti ¿En qué, perdón? ¿En qué te preocupes? ¿En qué te preocupes? ¿De dónde quieres ir? ¿Puedo ir con Valky? ¿En dónde puedes ir? Perfecto. Cojones. ¿Imana? He vio un BAC. Hay un BAC. Hay un BAC. ¿Pero en el Twitch, no? Brota. ¿Covid? No. Es clear. ¿Covid? Creo que hay un BAC. Creo que hay un BAC. I.Q. está en el café. Creo que hay un BAC. Un BAC. No, no. pero a este punto yo creo que se defiende muy fácil o ellos atacan muy mal ahora la que? ah no he entrado, no he entrado en alfa conmigo, tiro a ver estamos todo español no, ahí está, ahí está, ahí dentro en mitad de vida, al lado de la bomba va a salvarlo ahí está, ahí los dos, el limbo y dos no tengo el sifo de limbo brutal chaval, que jugadores rolando por el mundo siempre arriba, siempre arriba ahora que tenías el agujero así pero me escondí una pinta y te la tiro te la tiro y se la conmigo te la conmigo nos vemos en el próximo video os vemos en el próximo video chau